Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Díselo Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que el segundo plano es tu idilio A veces me voy al rincón A veces me voy al rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que el segundo plano es tu idilio Y así muy juntos volver a sentir que se fundan en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que el segundo plano es tu idilio Soñando siempre contigo Y verás, y verás Soñando siempre contigo Lo lindo que es el amor Soñando siempre contigo No existe duda, no existe rencor Soñando siempre contigo Cuando se quiera la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión Soñando siempre bondad No existo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Gracias.